Estamos con Modo Opinión, donde nace la información. 31 de la tarde, hoy el primer comentario de nuestra compañera Julia Muñoz Alegre. Muchísimas gracias, sí, me voy a ir un poco del tema político y hablar de una nueva ordenanza que se publicó de actualización del nuevo manual que presenta la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPREP, que puso a disposición del público unas nuevas prohibiciones, unas nuevas actualizaciones, que eso es importante, señores, porque el transporte público, el metro y el teleférico es un regalo para nosotros y hay que cuidarlo, señores. Son recursos de nosotros y hay que cuidarlo. Y a veces cuando se ponen normas y reglas, a la gente no le gusta cumplirlas. Entonces, ha habido opiniones encontradas esta semana, mucha gente escandalizada por las nuevas prohibiciones que llevan, en otros metros de otros países, años, señores, en países de Europa. ¿Y por qué aquí? Usted que va a Europa puede cumplirlo y cuando está aquí no. Entonces, ¿dónde está la moral? ¿Dónde está? En nuestro país. Entonces, yo estuve leyendo un poco las noticias y todo esto. Lo que prohíbe, entre algunas cosas nuevas, es lo que tiene que ver la indigencia, la venta ambulante, el proselitismo, todos los actos políticos, religiosos que afecten la tranquilidad de los usuarios y también otros que tienen que ver con... Bueno, todo eso se organiza en 47 artículos y todos están contemplados en el 34, todas las prohibiciones. Y entre ellos, un ingrediente que me llama mucho la atención y es el que ha habido opiniones en contra porque se entiende que se violan los derechos a la libre expresión y, entre otros, es discriminatorio. Pero, en el caso de las prohibiciones de los actos religiosos, señores, ¿quién es que predica? ¿Los evangélicos? No, no. ¿Y los católicos también? Los católicos no hacen eso. ¿Los testigos de Jehová? No, no. Los católicos no hacen eso. Eso no se puede hacer. ¿Ah, sí? No, no. Mayormente son los evangélicos. Porque quien quiere escuchar la palabra de Dios va a una iglesia, tiene su Biblia. Los testigos de Jehová van hasta tu casa, incluso. Yo soy cristiana católica. Y toca la puerta. Yo voy a la iglesia. Yo leo la Biblia. Pero yo no te impongo a ti, con un megáfono, a obligarte a escuchar algo. Es una realidad. Sí. Quizás se ha visto menos en los católicos. Entonces, yo no te impongo a ti. Yo no, yo no, yo... Aquí la gente tiene que... Pero cuidado si tú estás hablando en contra de los evangélicos, en contra de los católicos. No, no. Espérate, no. Porque aquí los evangélicos son más de los católicos. Yo lo que estoy diciendo es que yo voy a favor... Evangélicos, llamen. Llamen para que le... Yo lo que estoy a favor... No, escúseme. Llamen, llamen. No, nadie puede obligar a escuchar la palabra porque no se sabe si tú eres creyente o no. Pero la palabra... Te voy a decir algo, Julia. Y tenés una vecina ahí poniéndote. La palabra no llega vacía, la palabra no llega vacía. Cuando es sembrada, algo da bueno. Quizás tú eres un ateo y esa palabra te influye para todo ser un acto bueno en ese día. Tú no puedes obligar a una gente a escuchar algo. Es que yo no sé a qué tú crees. Yo quiero escuchar a la gente a ver lo que dice con relación a lo que está planteando Julio. Pero no... No, y creo que termina porque también hubo otras prohibiciones que llaman también la atención, que me llamó mucho la atención, el tema de la ordenanza del tema del estado desaseo o maloliente. Ah, bueno. ¿Cómo así? Si una persona se... ¿Cómo así, señor? Hay personas que entran en condiciones muy... Hay que diferenciar y eso hay que plantearse en el manual, que no lo tiene contemplado, entre si es un vagabundo o una persona que después de trabajar, un constructor que tiene el día entero bajo sol. Sí. O que trabaja en la calle. Un mecánico. O un mecánico, señores. Miren. Ya eso es muy relativo. Los constructores cuentan fríos con Julia. Yo entiendo. Y los mecánicos. Yo entiendo. No, y esto es un tema serio, señores, porque puede ser que tú vuelas después de un día de trabajo, uses el metro para llegar a tu casa a bañarte. Y tienes derecho a utilizarlo. Yo creo que... Y tienes derecho a utilizarlo. Entonces, hay que ver, hay que plantearse qué límites, porque no lo dice. Que tú entras al metro con un pico y una pala, o sea, ¿cuál es lo? O sea... Señores, yo creo que lo lógico es que está hablando de personas que se encuentran... No, pero no. Yo creo que hay algunas de esas prohibiciones que son excesivas. O sea, por ejemplo, el tema de la bicicleta. ¿En qué metro del mundo tú no puedes entrar con una bicicleta si es un medio de transporte? Pero, de hecho... Hay espacios en los vagones, en el metro de Madrid. Hay espacios para esa persona poder poner... O sea, tú te encuentras en el metro de París con bicicleta. Porque la bicicleta está siendo impulsada por las alcaldías por un tema de sustitución de medios de transporte, medios de transportes limpios. Así es. Pero fíjense algo. Entre los puntos, según lo que veo, entre los puntos que se destacan en la lista, más de 30 acciones, podemos enumerar la distribución de publicidad, volantes de prensa, solicitar firmas de peticiones, recolectar dinero, organizar sorteos, juegos de azar sin la correspondiente autorización. En la boca del metro tú puedes hacer lo que tú quieras. Exactamente. La utilización de llevar cigarrillos electrónicos. No entiendo que sea de llevarse, sino de utilizar en el vagón cigarrillos electrónicos o tradicionales es otro de los objetos prohibidos. Mira, nosotros venimos... El consumo de alimentos y bebidas. En un rato tenemos un invitado aquí que... Que puede aportarnos un poco. Sí, porque... Son derechos fundamentales. ...afirando la despensoría del pueblo. Y entonces son temas que uno puede mirar lo de la óptica de derechos humanos y demás. Mira, aquí dice, realizar actos de prostitución. ¡Indigencia! ¿Qué es lo que me refiero al tema del mal olor? No, pero lo especifica el tema del estado de desaseo maloliente. ¿Pero por qué la indigencia? Tú tienes con que hay personas que son pedigüeños y tú lo puedes ver vestido, pero andan pidiendo. Exacto. Y eso es indigencia. Sí. Hasta cierto punto. Sí, sí. ¿No? Es interesante. Bueno. Bueno, entonces le llaman a la reflexión. Para mí me parece absurdo. Hay cosas que sí se pueden plantearse desde otro punto de vista. Especificar los límites también, señores, porque es de uso de todos nosotros. Y yo entiendo, sí voy de acuerdo con otras normas, que esos señores aquí en Junumucú es la misma. Sí, yo creo que hay que defender, hay que defender. No, yo creo que la gente llama. A ver que abre los teléfonos al pueblo. Yo quiero que opinen también el tema de los católicos, que Julia dice que aquí que los católicos no perdían la calle. No, pero esto no es un tema de religión, es un tema de respeto. Es un tema... Sí, sí, claro, yo también entiendo. Vamos a poner los bomberos. Ahora queremos escucharte en modo opinión. Llama ahora, línea Zona Metropolitana, 809-540-1065, línea del interior sin cargos, 1-809-200-1065, y línea internacional, 1-866-476-1116. 12.38 de la tarde. Eso que tú eres feminista, seguro. No soy feminista. Te apuras, te van a llamar ahora mismo, te van a decir dos vainas. Los espacios públicos hay que respetarlos. Sí, claro, claro. El orden, señor, el orden público, hay que respetarlos. Yo estoy totalmente de acuerdo, hay que respetarlos. Pero la palabra de Dios no cae mal en ningún lado. Señores, yo soy cristiana católica, yo perteneco a una parroquia, yo voy a grupo de oración. Pero tú dices que... No, yo lo que estoy diciendo es que el tú estar con una bocina... A veces es molesto, de verdad. Es muy molestoso. A veces es molesto. Pero predicar, si una gente, imagínate que tú estás en el vagón del metro y te dice, distinguida, ¿puedo leerle un versículo? Bueno, yo te voy a decir algo. Mira, yo quisiera como poner un chin de pimientica. Ya es otra cosa, exacto. Yo creo que esa medida es también si lo que se busca proteger el entorno público. La paz, el entorno. El medio de transporte y la convivencia, ¿no? Porque hay que resaltar que el metro y el teleférico... Señores. ...ha generado un tipo de conducta más civilizada en los usuarios que los que usan el transporte público. Una voladora, un carro público. O sea, la gente tan pronto entra al metro, tiene una conducta totalmente distinta, que eso es como una conducta overground y una conducta underground. La conducta underground es más de decencia. Tú, el muchacho que se pare y le dé el asiento a una señora, a una embarazada, a una persona, un impedido físico... Que debería ser en todos los espacios. Bueno, pero hay una cultura que se ha generado ahí. Yo lo que considero que hay cosas ahí que son extremas. Ahora, lo que sí también el Laupret tiene que hacer es darle condiciones a esas estaciones, que hay muchas estaciones que se están cayendo, que hay escaleras eléctricas que no están funcionando. Y debo decirle que una escalera eléctrica que no funcione o un ascensor que no funcione es discriminatorio. Y le voy a decir por qué es discriminatorio. Porque personas que tienen problemas de movilidad física no pueden acceder a un medio de transporte como ese que es idóneo frente a una guagua voladora o a un carro público. Entonces, yo lo que creo que además de esa medida, además de esa medida, agarren e inviertan en esas estaciones que tienen problemas y que se están curtidas y curtidas. En buen dominicano, curtidas es cuando se ensucia y se va poniendo como negro. Entonces, tú le das con un paño y no hay manera de que ese sucio, ese negro se salga de ahí. Y cuando tú hablas de curtida, es como cuando tú coges un jamón serrano y lo dejas añejar. Entonces, eso le llaman jamón curtido porque coge unos mojos y entonces a esos mojos le dan un sabor. Ok, ya, ya, vamos. Hay que, nosotros deberíamos caerle atrás y de verdad presionar para que los entornos del metro de Santo Domingo estén adecuados, que se le den su debido mantenimiento. La gente nos llamó para darle seguimiento al comentario de Julia. Lamentablemente, queríamos saber su opinión con relación a este tema religioso diverso. Pero vamos a una pausa. Síganle en Twitter. Vamos a una pausa y continuamos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!